De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos Fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo Juntos comprendimos En ese jardín de rosas pugambilias Donde compartir De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? Las lunas menguantes que nos observaron Sobre mares lloran lágrimas Como tu caricia Dulce como amarga Deliciosas las mañanas Laberintos en las madrugadas Como tus caricias Suave como espinas Suave como espinas Se me va clavando sobre el pecho Toda esta melancolía En este jardín de rosas pugambilias Sin tu compañía De todas las lunas Que miramos juntos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos En las calles de Madrid Borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos En esa canción Que en nuestro antiguo mundo Juntos comprendimos En ese jardín de rosas pugambilias Donde compartimos En ese jardín de rosas pugambilias Donde nos perdimos En las calles de Madrid En el cristal de joven En el lugar de la palestra De todas las luces En el lugar de la palestra De todas las luces En la parte En el lugar de la palestra Llamas En el lugar de la palestra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video